¡Ey! ¡Este clipa me va a pasar! ¡De lo mismo! ¡Se me corta! ¡Vamos! Pepe y yo siempre soñé con pensar Se lo compré en tu barato Soñaba siempre con ser muy feliz Pero todo ha sido un parado Porque el despido traigo De mí no se ha faltado No se lo tuve, tuve el amor Y de pronto se ha resfrazado ¡Este clipa me va a pasar! ¡Este clipa me va a pasar! ¡Este clipa me va a pasar! ¡Vamos! ¡Este clipa me va a pasar! ¡Este clipa me va a pasar! Mi sueño nunca pude realizar El destino que ha engañado Y nunca, nunca sabré ser feliz Pues la vida me ha presionado Porque el destino traigo De mí, no se ha perdido Tan solo tuve, tu buen amor Y de pronto, se ha desfumado Para mí, tu amor Se ha perdido lo que pasa Y de pronto, se ha perdido lo que pasa Y de pronto, se ha perdido lo que pasa Y de pronto, se ha perdido lo que pasa Y de pronto, se ha perdido lo que pasa Y de pronto, se ha perdido lo que pasa Y de pronto, se ha perdido lo que pasa